En Marraue, junto al Dromes King Nuevamente, Guatemala y Chile Demostrando la versatilidad Rompiendo géneros Rompiendo todos los esquemas Llegamos limpios a la meta Y que nadie se entrometa La habilidad está completa Rompiendo todos los esquemas Llegamos limpios a la meta Y que nadie se entrometa La habilidad está completa Notas que pasan por mi cabeza Letras con significado Demostrando talento y destreza Un instrumental que suena duro Y con mucha fuerza Una pluma y una hoja de papel Lista sobre mi mesa Listo para inspirarme Dispuesto a relajarme Yo vivo de la música Así que siempre hay que darle Con la frente en alto Y siempre pa' adelante Me la vivo motiva Aunque muchos se planten Con envidia para mi Eso suena interesante No es que voy por buen camino Eso nada más es el arranque De un futuro muy brillante Eso nada más es el arranque De un futuro muy brillante Eso nada más es el arranque De un futuro muy brillante Rompiendo todos los esquemas Llegamos limpios a la meta Y que nadie se entrometa La habilidad está completa Rompiendo todos los esquemas Llegamos limpios a la meta Y que nadie se entrometa La habilidad está completa Mi flow va cambiando como unos segundos Voy pensando sobre beat que voy paseando Y mi estilo voy dejado En un segundo he viajado Mi estilo me ha dejado Voy cambiando las palabras Dejo fijo el significado Para que se entienda Por completo lo dejo todo En el concreto Disparo certero En esto soy severo Soy de la zona sur Del fin del mundo Podemos hacer un tour Hasta llegar a lo profundo De mi mente aproblemada Querías conocerme Si le escapabas Al te escuchaba voces Ahora no me dice nada Ahora fluyo en el papel Voy superando mi nivel Hasta el final Pelearé mi flow Natural sacaré A todo el brillo de la luz En el mundo haré mi plus Dispararé mi frase Cruzaré toda frontera Para que se escuchen todas mis letras Subiré como las sedas El cielo no es mi meta Rompiendo todos los esquemas Llegamos limpios a la meta Y que nadie se entrometa La habilidad está completa Rompiendo todos los esquemas Llegamos limpios a la meta Y que nadie se entrometa La habilidad está completa Quedan todos los filانos a la meta Y que nadie se entró Y que nadie se entró Y que nadie se entró